Bienvenida gente de youtube, bienvenidos a un canal más En el video de hoy estamos nuevamente en Genshin Impact y les quiero hablar de manera muy rápida Cómo manejar los artefactos al inicio del juego Cuando tú vas a iniciar en el juego, vas cumpliendo las misiones y explorando el mundo Vas abriendo cofres y derrotando enemigos, te darás cuenta de que estos sueltan artefactos Principalmente artefactos de color gris, verde y un poco después de color azul Y no estás muy seguro posiblemente de qué artefactos me conviene subir O qué sets son los que más me convienen Así pues en este video me gustaría ayudarte con esa duda y aclararte algunas cosas Para que puedas tomar una mejor decisión al inicio del juego sobre cómo mejorar y equipar tus artefactos Cabe mencionar que para un juego avanzado los artefactos que te voy a mencionar Quedarán prácticamente descartados porque hay diferentes opciones que se van desbloqueando Y que convienen muchísimo más a los artefactos o los sets que podemos conseguir al inicio del juego Para lo cual me he venido a esta parte de archivo donde podemos ver toda la variedad de artefactos Que tenemos disponible hasta el día de hoy Ya que yo no cuento con muchos de ellos porque ciertos sets están disponibles solamente en algunas rarezas Como estás viendo por ejemplo aquí en el aventurero solo tenemos este set disponible en rareza de una a tres estrellas Y otros artefactos solo los tenemos disponibles de tres a cuatro estrellas Y otros correspondientemente desde cuatro hasta las cinco estrellas Por lo cual hay muchos sets que yo no te podría mostrar Y que son los mejores cuando vayas iniciando el juego Bien, cuando tú vas consiguiendo tus primeros artefactos Abriendo cofres, explorando y matando enemigos Te estarás dando cuenta de que sueltan algunos artefactos Principalmente de color gris y de color verde Y de color azul en una instancia un poco posterior al juego Y probablemente te preguntes si estos artefactos me convienen No me convienen, los subo de nivel, mejor despero ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me conviene más? Bien, para eso es este video Empezar primeramente por decirte Los artefactos de color gris realmente no te servirán más que en las primeras horas O tal vez los primeros días de juego Pero realmente no te recomiendo que los subas de nivel Más allá de aplicar los efectos correspondientes De el conjunto de artefactos Te explico Cada set de artefactos tiene diferentes efectos Y por ello se decide qué sets a aplicarles O equiparles a algún personaje y qué sets no Por ejemplo en el caso de Aventurero Tenemos que al equipar dos piezas de este mismo set Nos estarán dando un mil puntos más de vida máxima Que al inicio del juego cuando tienes personajes de nivel 5 Nivel 10, cosas así Mil puntos de vida la verdad es que ayuda bastante Se nota la diferencia de vida Y se nota cómo resistes un poco más los ataques de los enemigos Y por su parte un conjunto de cuatro piezas Nos da la posibilidad de que al abrir un cofre Se regenere un 30% de vida durante cinco segundos Esto es un efecto que puede parecer muy bueno Pero al tener un curador gratuito en el juego Que es bárbaro y que todo el mundo lo tenemos Realmente la parte de la curación no es un problema Bien, el conjunto de artefactos se compone de cinco piezas Tenemos la parte de la flor La parte de la pluma El reloj El cáliz Y la corona o casco En un momento más te voy a hablar acerca de los diferentes atributos Que puedes conseguir en cada una de estas piezas Pero de momento me gustaría decirte Los sets que yo considero que son los más idóneos Para equipar tus personajes En estas primeras instancias del juego Horas o días de juego Con que no vayas subiendo O avanzando en la historia Habrán artefactos que te estarán dando De manera pues prácticamente continua Entre estos artefactos o sets Que yo te recomiendo Serían al inicio tres Que sería el primero Corazón de viajero Que menciona que al equipar tus piezas Nos da un 18% de ataque Y bueno El 18% de ataque puede parecer mucho Pero cuando tú vas iniciando el juego Y tienes personajes con un ataque base muy bajo O armas muy bajas Realmente un 18% Pues no es muy relevante De hecho es más relevante tener ataque plano Que ataque porcentual Debido a los stats bases tan bajos Que tenemos cuando vamos iniciando Pero posiblemente un conjunto de cuatro piezas Que nos da probabilidad de crítico En ataques cargados Sea una opción más viable Porque te adelanto que la probabilidad Y el daño crítico Como en casi todos los juegos Son los stats más importantes Que podemos conseguir Pero bueno Otro set que yo te recomiendo bastante Y que es digamos que el rey De los artefactos Cuando vas iniciando Tu aventura en Teivad Es Berserker Si te das cuenta Si te das cuenta El conjunto de dos piezas Nos está dando ya de base Un 12% de probabilidad de crítico Nos está ayudando a poder tener la posibilidad De pegar más ataques críticos Y si juntas cuatro piezas Te da un 24% de crítico adicional Cuando la vida es inferior al 70% de tu personaje Un efecto que a principio puede que no parezca muy bueno Ya que siempre queremos estar bien curados con nuestros personajes Para evitar que nos maten Pero en algún momento donde la pelea sea un poco dura Y tu habilidad de curación esté en cooldown Pues puede que este efecto se note y sea bastante óptimo Pasando con otro set de artefactos Tenemos la parte del instructor El instructor nos da maestría elemental de manera plana Por dos piezas nos dan 80 puntos de maestría elemental Y posteriormente con cuatro piezas Nos da maestría elemental en equipo de forma pareja 120 puntos durante 8 segundos Eso es mucha maestría elemental Cuando nosotros vamos iniciando Yo te recomendaría que incluso juegues más con la parte de la maestría La parte de las reacciones Que con el daño físico de algunos personajes Incluso la maestría elemental se beneficia bastante En los personajes anemo Y recordemos que nos dan un personaje anemo Cuando iniciamos desde el momento cero el juego Que es el viajero o la viajera Lo que desea que hayas escogido Así que de este set de instructor Yo te recomendaría que se lo equipes a personajes Cuyo daño se base en reacciones elementales Por ejemplo el viajero Por ejemplo sacarosa Una de tanfei Algo así que genere constantemente reacciones elementales Porque créeme que 80 puntos de maestría elemental de inicio Y 120 puntos para el equipo completo es mucho Imagínate que estás utilizando al aventurero Y utilizas su habilidad elemental Posteriormente cambias a sacarosa Y ya está equipada Imagínate que también está equipada con el instructor Tiene 80 puntos de maestría ya por el propio set Y por el efecto del set del viajero Se aumenta otros 120 puntos Te estás dando 200 puntos de maestría adicional en total Lo cual al inicio y en niveles bajos Haces muchísima maestría elemental Y se va a notar Se va a notar cuando hagas golpes Se va a notar cuando hagas combos elementales Es un gran set Te lo recomiendo muchísimo En personajes que utilizan principalmente reacciones elementales Para hacer daño Regresando a la parte de Berserker Este set yo te lo recomiendo En tus personajes que hagan daño de manera física O tu DPS El personaje que haga más daño de manera constante Y que esté más tiempo en el campo de batalla Porque al final estás aumentando la probabilidad crítica Si bien no te da ataque Te recuerdo que al inicio el ataque porcentual no es tan relevante Por lo que aumentar la probabilidad crítica Y por ende pegar un golpe crítico Que todos los personajes tienen de base 50% de daño crítico Y 5% de probabilidad crítica Pues pegar un crítico se va a notar más que tener un 18% de ataque adicional Y regresando a la parte del corazón de viajero Pues puede estar bien por ejemplo para personajes que peguen O se basen en ataques cargados Por ejemplo Yanfei Yanfei es un personaje que se juega prácticamente a cargados O cualquier otro personaje que juega a cargados Para esto es recomendable que te vayas al apartado de los personajes Veas, entiendas lo que hacen los personajes Y descubras de qué manera ellos pueden hacer principalmente sus daños Así por medio de ataques básicos, cargados Su daño proviene de su habilidad elemental O de su habilidad definitiva Y en base a eso decidas cuál es el set que más te va a convenir Probablemente ya sepas o conozcas que hay otros sets muchísimo mejores Sí, pero esos son ya sets que solamente están disponibles en versiones de 5 estrellas De 4 estrellas para arriba Y de momento no vamos a tener prácticamente ningún artefacto de 5 estrellas Más que si de milagro te dan algún artefacto de 5 estrellas O si vas subiendo de nivel de cuenta Te estarán dando de manera gratuita como recompensa únicamente por subir El set de la nobleza Te van a ir dando una pieza del set de la nobleza De 5 estrellas Pero más allá de eso realmente no vamos a tener muchos artefactos de 5 estrellas Hasta ya niveles avanzados Te adelanto que es a partir del nivel 45 donde se recomienda ya la recolección O buscar constantemente artefactos por medio de los dominios Antes de eso realmente no te vuelvas loco Por subir mucho de nivel o conseguir sets muy altos Porque eventualmente los vas a desechar Eventualmente todos los artefactos Desde 1 a 4 estrellas Los vas a terminar rompiendo para subir sets de 5 estrellas Por lo que no te presiones, no te estreses Créeme que te van a sobrar muchos, muchos artefactos E incluso te prometo que va a ser un dolor de cabeza Cada vez que vayas realizando dominios Vas a tener el inventario de artefactos lleno De artefactos de 5 estrellas Y vas a tener que romper y utilizar para subir de nivel otros artefactos Estos artefactos durados Así que no te preocupes, ten paciencia Ve jugando el juego de manera tranquila Disfrútalo Ve subiendo de nivel de cuenta y de nivel de mundo de manera pausada Como te mencioné en el anterior video Si no lo has visto Te recomiendo que entres a mi canal y le eches un vistazo Tengo ya dos videos hablando de Genshin Impact Uno acerca de si Genshin Impact es un juego que te puede convenir o no Y otro acerca de los primeros pasos que puedes dar en Teiba Ahora bien, regresando a la parte de sets que te recomiendo Hay un par de sets más que te puede recomendar Para un personaje específico Que sería el set de... Déjame lo encuentro ¿Dónde está? Afortunado El set de Afortunado, si te das cuenta Por llevar dos piezas de este set nos está dando 100 puntos de defensa plana Cae mencionar y déjame decirte que no importa si el artefacto es de 1 o 5 estrellas O si fuera de 10, 15, 20 estrellas Que no existen Pero no importa el efecto por el conjunto Será el mismo independientemente del nivel de estrellas Ahora, te estoy mencionando que conviene aquí llevar dos piezas Porque si tú combinas dos piezas del set del Afortunado Y si combinas dos piezas del set de... Aquí, corazón de la guardiana Te está dando un 30% de defensa Y esto para un personaje en específico Cuyo daño se basa en defensa Y que te he mostrado en los anteriores videos Como es Noel, un personaje gratuito Que puede cumplir el rol de curadora El rol de soporte Y el rol de atacante en cierto punto del juego Incluso una instancia del juego avanzado Es mucho, es mucho para cuando vas iniciando el juego Te lo recomiendo totalmente Si es que eres un jugador que le gusta ir a espada de dos manos Que le gusta el elemento del juego antes que nada Y si le gusta el personaje de Noel Un conjunto de sets bastante bueno para Noel en específico Llevar dos y dos piezas Y te estarás dando cuenta que entonces También llega a ser conveniente llevar No forzadamente una combinación de cuatro piezas de un mismo set Sino de incluso combinar los dos piezas de uno Dos piezas de otro Dependiendo de lo que tengamos disponible Y dependiendo de lo que nos convenga más Si un efecto nos conviene más solamente el de dos estrellas Combinarlo con otro efecto de otros dos sets de artefactos Para que lo tengas en cuenta No es necesario tener siempre cuatro artefactos del mismo set Para sacarles el potencial Y ya en un juego más medio, más avanzado Otro set de artefactos que te podría recomendar Es el conjunto de Artista Marcial Ya comenta el daño de ataque normal y ataque cargado un 15% Y tras usar una habilidad elemental aumenta el daño de ataque normal y ataque cargado Y actualmente si estás viendo este video Dentro de la temporada donde está el mismo banner Que tengo en este momento Hay un personaje cuyo daño se basa de cuatro estrellas No te voy a mencionar el camisa kayaka Pero hay uno e incluso dos personajes que se pueden beneficiar mucho De ese set de Artista Marcial Como lo son Razor y Rosaria Razor y Rosaria ambos generan su principal daño Por medio del ataque físico Y al ser uno Krio y el otro Electro Ambos pueden tener disponibles la reacción elemental Para bajar la defensa física del enemigo Lo cual se vuelve un set bastante bueno En un punto medio del juego No a lo mejor en los primeros días Pero si en un punto medio A lo mejor en nivel 25 lo empiezas a tener Con lo cual Artista Marcial es un set Que también te recomiendo para tus atacantes principales Con una instancia un poco más avanzada Oh, oh, oh Go and say it like a mantra You know what you want to, yeah Oh, hell no I won't play the monster No matter what you tell yourself I should have known that we could We could never I won't play the monster поэтому No matter what you why You know where youνα You know what you think I couldn't have known